¿Cómo faltaría él si es número opuesto? Básicamente acá en Tele Show estamos hablando de Iván Tito Torres César. Es así, Iván Tito Torres aprovechó y utilizó nuevamente sus redes sociales para recordar lo que tenía que haber sido el aniversario de bodas o su aniversario de bodas con Vita Aranda. Todos sabemos el tristísimo desenlace por el cual adivió o atravesó Vita Aranda lastimosamente. ¿Qué es lo que hizo Iván Tito Torres? Aprovechó su Instagram, hizo un posteo con un texto diciendo lo siguiente. Hoy íbamos a cumplir 11 años de casados, decía Iván Tito Torres, con esta linda fotografía donde se los veía muy bien. Me supongo que esta fotografía era muchísimo antes de que Vita había publicado de que quería divorciarse de Tito Torres. Entiendo yo que este posteo Iván lo iba a hacer aún si Vita seguía con vida. ¿Por qué digo esto? Porque no iban a festejar el aniversario. Recordemos que Vita había hecho un comunicado oficial en donde ella estaba con intenciones de divorciarse de Tito Torres. Por eso digo, aún estando con vida Vita seguramente Tito iba a hacer este posteo recordando o extrañando ese matrimonio que tenía o que tuvo con Vita Aranda. Porque repito, la última que nosotros tuvimos es que Vita estaba con intenciones de divorciarse de Iván Tito Torres. Es importantísimo recordar esto porque si bien hace poco... Sí, porque quedó en el olvido. Quedó en el olvido. Hace poco se recordó el cumpleaños, lo que tenía que ser el cumpleaños de Vita. Obviamente se entendía eso, pero recordar lo que tendría que haber sido el aniversario de boda ya me parece un poco desubicado. ¿Por qué digo esto? Y claro, Arturo, porque recordemos lo que la misma Vita había publicado meses antes de lo que le pasó. O sea, ella estaba con intenciones de divorciarse. Confirmó la separación y al mismo tiempo confirmó sus intenciones de divorciarse de Tito Torres. Y que el tipo venga, te haga un posteo como este, diciendo hoy íbamos a cumplir. O sea, él asumía que automáticamente o iban a volver dentro de ese matrimonio o no sé qué es lo que está pasando. Bueno, a mí realmente me parece un poco denso hablar de lo que hubiese pasado porque si es que hablamos de lo que había pasado en el tiempo, en el lapso de que en Vita se quería separar o algo así, en el último día del concierto a ellos se les veía juntos, se besaron, estaban juntos. Es como que se veía que estaban volviendo a reconciliarse o algo así. Lo que había reposteado Vita en su momento también ya lo hablamos. Seguramente dijimos que era un impulso o algo así. Y bueno, igual me parece súper duro todo lo que está pasando Tito, ¿verdad? Y él nada más, me parece un poco fuerte decir de lo que hubiese pasado en el pasado. ¿Y él está haciendo eso? Claro. Él está hablando de lo que hubiese pasado. O sea, él está hablando de que iban a cumplir 11 años de casado siendo que lo que oficialmente teníamos era que Vita se quería divorciar. Más allá de que se los vio juntos y compañía, lo oficial al menos era que se querían divorciar. Claro, eso, claro, ella había dicho, pero claro, pero como dice Nati en el concierto se los ve que estaban como parejas realmente. Sí, claro. Y él estaba tratando de que se reconciliaran, ¿verdad? Que había un día. Estaba en una etapa de remo. Sí. Ah, que había un día. Estaba haciendo buena letra Tito para reconciliarse, pero bueno. Pero entiendo también lo que dice César. Es como que Tito te pinta un mundo de colores rosas y en realidad... No, la relación está mal. La actualidad en aquella época y nos enterábamos por Vita era que en realidad nos... Estaban separados, sí. Totalmente. Pasaron la Navidad juntos, pero separados en Brasil, ¿verdad? O sea, ellos estaban separados. Se presumía de que fue por infidelidad de Tito. O sea, un montón de situaciones que vos decís, chay, ¿por qué ahora? Ay, sí, Vita y no sé qué, ¿vienes entonces? Eso es lo más lo que yo estoy diciendo. No, totalmente. Hay que hilar fino y tener cuidado cuando queremos hacer este tipo de cosas en redes sociales. Porque nos borran esa realidad. Totalmente. No, porque vos poste algo así, ah, fuiste un buen esposo. Bueno. Bueno. Bueno.